El archipiélago San Andrés cuenta con cuatro especies de tortugas como lo son la verde, carey, cabezón y la tortuga de cuero, de las cuales solo las tres primeras anidan en las islas. Para esta temporada se vienen presentando la eclosión de estas especies en las playas del departamento, por esta razón la corporación invita a protegerlas. Las tortugas marinas que alcanzamos a ver muy cerca de las playas son hembras y son las únicas dentro de la especie las que vuelven a la misma playa donde nacieron. O sea, las tortugas que vemos poniendo los nidos en las playas o cerca de ellas son tortugas que nacieron aquí mismo en San Andrés y específicamente en esa playa a la que están volviendo. Es de vital importancia protegerlas, son unas especies importantísimas para el mundo. Son especies que se alimentan y controlan a las poblaciones, por ejemplo, de medusas que pueden llegar a ser un problema ambiental bastante grave como los que sucede en Japón. La corporación indicó que se pueden establecer sanciones a aquellos que capturen a estas tortugas en la isla. La casi la manipulación de las tortugas marinas está prohibida por la ley colombiana y quienes lo hagan podrían acarrear lo principal, multas, hasta procesos penales como tal, dentro de los cuales se incluye la cárcel. Esto está muy tipificado como un delito ambiental y tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en una reserva de biosfera sea flower. Actualmente la corporación ambiental realiza monitoreos sobre el estado de las tortugas en las playas del departamento.